Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, vamos a probar a Warwick en el PvE, claro que sí, vamos a ver un poquito de su jugabilidad y vamos a hablar algunas cosas sobre el campeón. En esta ocasión lo voy a probar lamentablemente con bots y eso, mientras voy comentando la partida y algunas cosas de sus habilidades, eso que quiero que lo vean, la jugabilidad. Porque el PvE está casi que muerto, honestamente, y nada, no se consigue partida. O sea, llevo un día desde ayer que salió el campeón, lo he querido grabar y no he podido. No he podido, así que bueno, toca hacerlo de esta forma. Pero bueno, igual quiero comentarle algunas cositas, así charlamos, igual lo ven los que no lo han podido ver. Y bueno, por eso, de igual manera, sea como sea, quiero traer el contenido por el canal, por supuesto, para la gente que siempre está ahí fiel con nosotros. Así que nada, vamos a ver cómo limpia, qué tal lo hace. Recuerden que es un campeón que va a estar en la jungla. Creo que hace mucho tiempo no teníamos un jungla Wild Rift. Y bueno, eso también realmente diría yo que es un poco sencillo en cuanto a mecánicas. No es tan complicado en nada del otro mundo. Viene quizás, es un tipo, como un G, ¿no? Es un campeón que es base, que no es tan complicado de jugar, que lo puedes jugar desde que estás comenzando el juego, hasta, por supuesto, en los más altos, ya cuando eres un experto y todo. Así que bueno, es un tipo de campeón de ese estilo, vamos a decirlo así. Y la verdad que, bueno, limpia bastante rápido, como pueden ver. Yo creo que limpia bien y no pierde vida, por supuesto. Es un campeón que se cura mucho. Hablamos un poquito de sus habilidades mientras voy limpiando la jungla. Su ataque, su pasiva es que sus ataques básicos, básicamente lo curan, ¿no? Cuando está por debajo del 50% de vida, lo curan en base al 100% de daño que realiza. Así que eso hago bastante bien. Su primera habilidad también lo va a curar, que es cuando muerde aquí este mordisco. Y esto que es la pasiva, bueno, ahí se suicidó el Aurelion Wattopax. Vamos a ver, ¿qué es el Garen? La pasiva es esto, mira, si la activamos se puede hacer de forma pasiva o de forma activa. Si la activamos exactamente no va a dar esta velocidad de movimiento y no va a dar velocidad de ataque también adicional, ¿no? Cuando vamos por esta presa, ahí hicimos el ganqueo. Algo importante para hacer con su tercera, que además de que vas a bloquear un 35% de daño, también cuando la reactives o cuando se termine la activación, vas a poder provocar miedo en los enemigos, ¿no? La misma mecánica que trae Vex la trae Warwick. No sé por qué, me parece que es que como que recién están desarrollando bien esta mecánica. Es cierto que ya la tenía Darius, por ejemplo, con su definitiva. Pero bueno, es un poco peculiar, ¿no? Decir lo que le traen justo a Vex y a Warwick con este tipo de mecánica, ¿no? Algo interesante de su pasiva, que pueden ver que Warwick, bueno. La segunda tiene una activación sola, pero mira, ese es gigante, es enorme. Es literalmente enorme. Voy a ver si puedo hacer algo aquí. O esto es mucho troleo. No sé si hay mucho troleo o no. Uy, me cortó la uña. Bueno, me curé un montón, ¿eh? Ah. Uy, al límite. Al límite. Literal. Al límite. Bueno, yo creo que una cosa que me encanta, y creo que está muy rota, que ya la vamos a ir viendo durante la partida, del tema de la pasiva, que te da esta velocidad de movimiento, mira cómo se coloca la pantalla, y bueno. Tiene velocidad de ataque, el campeón va por todos lados, y todo esto. O sea, esta furia que le damos a decirlo así. Yo creo que está muy broken, es que de forma pasiva lo detectas en todo el mapa, ¿eh? O sea, eso es cuando un enemigo está por debajo del 50% de vida, ya se activa la pasiva. Me parece que está demasiado rota, porque mira, yo estoy limpiando la jungla, y porque la Fiora le está pegando el Garen, ya se me activó la pasiva, y esto me da una velocidad de movimiento en cualquier lado del mapa. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy gankeando la botlane, pero la línea de top están peleando entre ellos, y mi, por supuesto, mi compañero le baja a la mitad, por lo menos un poquito más de la mitad de la vida, al campeón enemigo, se me activa, mira. O sea, esto me da ventaja contra cualquier jungla para limpiar, me da ventaja para moverme en el mapa, me da ventaja cuando vaya a gankear otra línea que no tiene nada que ver con la activación, ¿sabes? Entonces creo que en ese aspecto pudiéramos decir que está demasiado roto, ¿no? Es como que... Creo yo que le da un problema, vamos a comprar porque estamos aquí entrando un poco. Yo creo que en ese aspecto está muy, muy roto. Muy roto. Está igual si está solucionando un objetivo, como digo, si está ganando otra línea. O sea, creo que le da una ventaja sobre cualquier otro jungla, porque la gente del otro jungla no tiene una activación, digamos, una bonificación en base a otra cosa que esté ocurriendo en cualquier lado del mapa. O sea, vean, vean cuando aquí se ha activado. Y se ha activado, es por la botnet, mira. Se ha activado por la botnet. Y miran dónde está, lejísimos, literal. Y yo tengo el buff. O sea, yo puedo ir a top sin activar directamente la segunda. Y yo tengo el buff de velocidad de movimiento, ¿no? Y puedo realmente hacer el gankeo y ya está. O sea, entonces en ese aspecto creo que, para mí, es lo más roto que he visto del campeón. Así que, nada. Su definitiva, bueno, ya saben, ahí está. Es como que lo suprime, realmente, al campeón enemigo. Y bueno, le realiza daño. Tiene una bonificación de daño de ataque. También se puede curar. Aplica todo. Defecto de curación, de daño y todo. Cuando Warwick realiza esos ataques y el campeón enemigo está suprimido. Así que, wow. Yo realmente lo veo increíble. Me gusta mucho. Tiene muchos puntos, muchos puntos altos. Mira cómo estoy haciendo el heraldo. O sea, que es que está activa la pasiva y me estoy farmeando todo. Literal, me estoy farmeando todo. Es increíble. Y bueno, esto creo que es de locos. El tema. De la pasiva. De poder curarme. Bueno, aquí es que me estuvo demasiado. Eso es lo que tiene el campeón de genial. Creo yo. El miedo. Y aquí, si le damos, pueden ver. Si apretamos un poco más. Lo dejamos pulsado. Su primera habilidad. El mordisco. O sea, lo que va a hacer es perseguir al enemigo. Se va a colocar detrás de él. Y lo va a perseguir también. ¿A qué me refiero con perseguir? Si el campeón enemigo, justo cuando cargas la habilidad. Vamos a probar ahorita a cargarla para que vean cómo se coloca atrás. Si cuando cargas la habilidad, el campeón enemigo literalmente tira un dash o algo. Es capaz Warwick de perseguirlo. Es capaz Warwick de perseguirlo. Mira, se pone atrás de ellos. Pero se pone atrás literal. Entonces como que hace esa animación. De colocarse atrás del enemigo. Y obviamente eso aplica con todo. Pero si el campeón enemigo justo en ese momento tira un flash. Si tira cualquier cosa. Un dash o lo que sea. O sea, si se quiere escapar. Lo puede perseguir. Lo puede perseguir. Vean esto. Esto es lo que me parece muy roto. Porque juntos se estaban peleando. Bueno, ya se me quitó porque se terminaron de pelear. Pero se me había activado la pasiva. Y yo estoy haciendo dragón. Y de repente me da el buff de velocidad de ataque. Y empiezo yo a caerle a golpes al dragón y todo esto. Y no me para nadie. O sea, rolleo cualquier cosa conmigo. Rolleo la puedo, puedo farmearme la jungla más rápido. Puedo farmearme los objetivos más rápido. Y todo gracias a los enemigos. Entonces como que... Repito mucho esto. Pero yo creo que sí es una ventaja grande contra cualquier otro jungla. Además, cosa importante. Bueno, limpia rápido por supuesto. Y no pierde vida en la jungla. Así que puede farmearse todos los campamentos sin ningún tipo de problema. Y también gankear por la velocidad de movimiento. Así que yo viéndolo así, en general. Me parece que es un campeón que va a estar muy fuerte. Me parece que es un campeón que va a estar bueno. Va a estar bueno la verdad. Por supuesto que van a haber opciones más mecánicas. Y más de otros gustos. Pero yo creo que viéndolo así. A mí me parece que es un... Vamos a ir por ellos. Vamos por la Venn. Perfectamente. Muy bien. Perfecto. Es que dan eso. Belleza. Ahí está. Vamos por ti también. Gragas. Bueno y mira como pega. Es que con la pasiva pega. Va. Va. Me curo. Me vuelvo a curar. Es que bueno. Obviamente. Como lo están viendo. El corte de Warwick. Tiene que ser por supuesto. Que tiene que ser corta cura chicos. Aquí. Aquí. Aquí si vale corta cura. Aquí la gente. Va a tener que hacerse corta cura. Si. Si. Va a tener que hacer aquí. Si no te haces corta cura contra Warwick. Estás. Estás troleando bastante. No un poco. Yo diría que bastante. En cuanto a la build. El juego te recomiendo esta build clásica. Con cercenador. Con. Este. La espada de rey arruinado. Tienes por supuesto. Danza de la muerte. Todo lo que tiene que ver con curaciones. Básicamente. Es lo que te recomienda el juego. Full full curas. Yo lo estoy jugando con conquistador. Hablando un poco del tema de la build. Pero. El juego también te recomienda jugar un Warwick. Con. Con otras runas. O sea. No solamente conquistador. Me extraña esto. Me extraña un poco esto. Porque. Creo que conquistador. Debería ser su mejor runa. Para poderlo jugar en la jungla. A ver si le llego. Bueno. Bueno. La Vayne se tiró sus mecánicas. Bueno. Se tiraron sus mecánicas a los chicos. Por supuesto. A ver. A ver. Si voy a procurar mucho. Así lo muero. Uff. Hombre. Bueno. Obviamente ahí me estoy pasando. Testeando límites. Testeando límites. Pero no estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo nada. Nada mal. Bueno. En fin. Yo creo que en cuanto a su runa principal. Bueno. El juego te recomienda conquistador. Y. Y también puedes. Eh. ¿Cómo se llama esta runa? Uy. Se me está olvidando chicos. Dame un segundo. Se me está olvidando la runa. El mata crackens. Claro que sí. Decía. ¿Qué me falta? Me fui a buscarlo. Me fui a buscarlo. El mata crackens. Claro que sí. Bueno. El mata crackens también lo recomienda. Y. Y bueno. Eh. Algunos me están diciendo. De hecho en Twitter. Que. Se viene Warby con mata crackens. Yo creo que. Incluso hasta puede ser posible. Obviamente es un campeón de la jungla. Pero. Pero puede. Oye. Se cura un montón. Se cura demasiado. Se cura demasiado. Demasiado. Bueno. Conquistador y mata crackens. Parece sus dos runas principales. Yo. Yo creo que el conquistador. Estaría. Es que el conquistador. De hecho en Wild Rift. Da. Da tema para curación. A ver si podemos correr mucho. A ver qué tanto corremos. ¿No? Si estamos persiguiendo un rival. Oye. Corre bastante rápido. Corre bastante rápido. Nada mal. Nada mal. Yo creo que. Yo creo que está. Está sólido. Recorrido de mapa. Buena teamfight. Buena limpieza. Yo creo que está bastante bien. No. 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 No creo que esté. Que esté David. No. Lo veo bastante bien. La verdad. No sé qué opinan ustedes. Qué tal. Qué tal lo ven. Qué les parece. Estaré intentando. Chicos. Estaré intentando. Honestamente. Ve si puedo grabar una partida. Normal. Común y corriente. Por supuesto. Como siempre. Les he traído. Y todo lo demás. Pero bueno. Conmigo. Por ahora. Por ahora. Está complicado. El PB está. Está complicadísimo. Bueno. Me tiraron todo. Me tiraron todo. Boom. Muy bien. Bueno. En fin. Espero que les haya gustado. Esta mini charla. Mini muestra de campeón. Mini muestra de probabilidades. Mineralar un poquito. De cómo se ve el campeón. Y todo esto. Estaré leído sus comentarios. Por supuesto. Como siempre. Aquí les habló. Soy amigo AF. Tendremos en la próxima. Y hasta luego.